La cultura es una necesidad humana y es un derecho. Toda la gente necesita de cultura. En verdad, lo que diferencia a los humanos de los demás mamíferos es exactamente la posibilidad y la necesidad de simbolización, de poner significado en la vida y en todas sus dimensiones. Entonces, la cultura es una dimensión tan necesaria como es la comida, la habitación, la salud. Y el Estado tiene un rol importante. El Estado debe crear el ambiente favorable para el desarrollo cultural. Debe contribuir con financiación, debe mantener equipamientos que puedan llevar las actividades culturales hasta la gente, apoyarla es el protagonismo cultural de la sociedad. Son muchas funciones, pero siempre es necesario porque es una condición básica de los seres humanos, exactamente la cultura.